Se gesta un pacto político por Tabasco entre las diversas fuerzas políticas. Villahermosa, Tabasco. Las dirigencias estatales del BAN y del PRD coincidieron en señalar que al igual que se firmó el pacto por México, aceptarían hacer lo propio en Tabasco, pero no solo con los tres partidos mayoritarios sino con todas las fuerzas políticas de la entidad. Además que el pacto Tabasco debería estar encabezado por el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. En ese sentido, Jorge Ábalos Ramón, líder de acción nacional en Tabasco, apuntó Vemos con buenos ojos ese pacto que se firmó a nivel nacional. Eso quiere decir que los tiempos están cambiando, eso quiere decir que podemos convivir con las otras fuerzas políticas y que podemos llegar a hacer acuerdos para sacar adelante todos los resalgos que tiene México y que tiene Tabasco. Creo firmemente que si a nivel nacional se logró ese acuerdo por el bien de México, creo que en Tabasco también se debe hacer una cuestión similar. Pero, dijo, yo no parto de que sea con dos o tres partidos, sino que se debe hacer con todas las fuerzas políticas que quieran integrarse a la nueva modalidad de hacer política en el Estado, es necesario que dejemos los pleitos y podamos coincidir en los proyectos en lo que le conviene a Tabasco. Tenemos un gran reto por delante, que es impulsar muchas reformas que convengan a los tabasqueños. Ábalos Ramón consideró que primero debe estar la apertura del gobierno entrante y la apertura de los presidentes de los partidos políticos. Para que se lleve a cabo este pacto, tengo entendido que a nivel nacional lo promovió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y creo que en este caso lo debe promover el gobernador entrante, Arturo Núñez Jiménez. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, reiteró que el Sol Azteca está dispuesto al diálogo con las demás fuerzas políticas, por lo que vio positivo que se pueda firmar el Pacto Tabasco. Romero del Valle consideró que el Pacto por México es un esfuerzo de todos los partidos políticos, principalmente del Sol Azteca, PRI y PAN para llegar a un consenso que genere una agenda por el bien del país, por lo que manifestó que espera que en Tabasco se pueda realizar algo similar. Al respecto el dirigente estatal del Sol Azteca, comentó que se está viendo el esfuerzo de todos los partidos políticos de tratar de llegar a un gran consenso, para que el gobierno federal tome en consideración las propuestas de las izquierdas. Van en el sentido de hacer una nueva agenda y eso es lo que esperamos hacer en Tabasco también.